...reiterados que han ocurrido en la ciudad de Concordia, fundamentalmente en un lugar específico, en un barrio específico, estamos hablando de Villa Zorraquín. Bueno, se volvió a repetir esta situación, vamos a tener detalles de la mano de Victoria Ferla, con quien establecemos el contacto a continuación a través de nuestro móvil desde Concordia. Entonces, Victoria, te estamos recibiendo. Bienvenida a Nueve Noticias. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están? Sí, así es. Nosotros nos vinimos hasta Villa Zorraquín porque ayer en la tarde-noche hubo un hecho delictivo, seguramente ustedes estarán viéndolo en cámara, y tuvo que ver con el ingreso de dos personas a un dragstore de esta localidad del que se llevaron dinero en efectivo. A mí me acompaña justamente el jefe de la comisaría quinta de aquí de Villa Zorraquín para contarnos en detalle, en principio... Bueno, antes que nada, buenos días. Sí, precisamente anoche, alrededor de las 20.50, tomamos conocimiento acá en la dependencia de un hecho en un comercio acá de la jurisdicción sobre la avenida Monseñor Roch. Bueno, ya una vez en el lugar, que acudimos rápidamente al lugar, ya entrevistado tanto con el propietario del comercio como con el cajero y del lugar que se hallaba trabajando, se pudo establecer que ingresaron dos personas, una a cara descubierta y otra con un casco protector. En principio, esta persona se dirigió a una, se dirigió al lugar donde funciona una casa de cambio, al encontrarse cerrado, se retiraron del lugar y la persona se trajo algo de dinero del comercio, digamos. ¿En qué circulaban estas personas? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, esta persona ya recababa los primeros indicios de la investigación y con una entrevista con otro vecino ahí del lugar, se pudo establecer que abordaron una moto, dijamos que cuando llegaron la dejaron a la moto atacionada, a escaso metro del lugar, y doblaron y tomaron por nuestra señora Luján hacia el oeste. Bueno, en los registros fílmicos se puede ver que una de las personas estaba a cara descubierta. ¿Ustedes lograron reconocerlo dentro del ámbito delictivo? Sé que están trabajando justamente para apresar a alguien. Bueno, efectivamente, como usted dice, nosotros, acorde a los registros fílmicos, que son de bastante buena calidad de imagen, nosotros estamos trabajando con datos, digamos, información certera para establecer la identidad de esta persona y yo calculo que en el transcurso de las horas un día promediando la investigación se vamos a poder saber establecer fehacientemente quiénes fueron las dos personas, no tanto la de cara descubierta, sino también la que usaba el casco protector. Hubo un hecho de similares características, pero en un domicilio hace 15 días aproximadamente, en esta zona que suele ser una zona muy tranquila, jefe. ¿Qué nos puede comentar usted de la actualidad de Villa Sorraquín y, bueno, cómo se vienen dando los diferentes hechos? Sí, efectivamente, es una zona, como usted dice, es relativamente tranquila, Villa Sorraquín se caracteriza por eso, es una zona, un barrio turístico, por así llamarlo, donde el turismo azuela lo que era sobre todo la avenida Monseñor Roch, con mucho comercio turístico, digamos, acá en la zona. Y efectivamente, hace unas dos semanas tuvimos un hecho de similares características, con dos personas, pero en esa oportunidad se movilizaban a pie, que también estamos trabajando con datos de ese hecho, que podrían tener relación con el mismo hecho de anoche. Bien, bueno, muchas gracias por su palabra. No, gracias a ustedes. Bien, en Comisaría Quinta de Villa Sorraquín, contando acerca de este terrible hecho, vivido en una zona que, como les decía el jefe, y se los repito también, es una zona turística de la ciudad, no se acostumbra a ver hechos delictivos de este tipo, así que vamos a estar informando las próximas horas, acerca de si puede llegar a haber algún detenido o no, por estos dos hechos que mencionábamos recién. Gracias, Vicky, por el testimonio. Hasta luego. Gracias.